Hola, hola, hola mis queridos macraméros. En el día de hoy aprenderemos a hacer el entorchado de esos tres tipos de cordones. Espero que se queden hasta el final del vídeo y que les agrade esta información. Si es así, por favor recuerden compartir la información con todos los amigos que están iniciándose en esta técnica de macramé. Vamos entonces al tutorial. Hoy nos encontramos en nuestro taller para aprender a hacer el entorchado del hilo cuando vamos a realizar cordones o pulseras. En este caso vamos a aprender el entorchado clásico y un tipsito para cada cordón. Para nuestro primer cordón vamos a hacerlo en forma sencilla. Vamos a utilizar dos tiras por cada lado. En este caso recordemos que si venimos empezando trabajando una pulsera pues nos van a quedar varios hilos y tomamos algunas veces dos hilos, pero podemos tomar más. Para empezar en este cordón vamos a utilizar solamente dos lados. hagamos de cuenta que tenemos una pulsera. Si notamos este cordón o este hilo, si lo giramos al lado derecho, él intenta como deshacerse. Lo cual quiere decir que la forma en que fue entorchado fue hacia el lado izquierdo. Si yo sigo girando no pasa nada, ¿correcto? Lo mismo en la otra cuerda. Entonces debemos girar hacia el mismo lado, en el mismo sentido. Tomando nuestros hilos en cada mano, vamos a girar con nuestra mano derecha, con nuestros dos dedos, sea pulgar índice o medio y pulgar, de tal manera que nos quede más cómodo. Entonces vamos a girar hacia la izquierda, hasta donde lleguen los dedos. Pasamos por debajo y lo tomamos con nuestra mano izquierda. En este caso lo he tomado con el dedo medio y el pulgar. El hilo que tenemos en la parte superior, que era el hilo que estaba antes en nuestra mano izquierda, lo vamos a tomar con la mano derecha. ¿Correcto? Bueno, regresamos a nuestro punto de partida. Este, si lo soltamos no sucede nada, pero si yo llego a soltar este, se me va a deshacer el entorchado que hemos hecho. Entonces vamos a tomar nuevamente el hilo que está en el lado derecho, lo voy a girar, a girar, a girar, a girar, y lo paso a mi mano izquierda nuevamente, entre el dedo pulgar y el medio, y en la parte superior me va a quedar el hilo que tenía hace un momento en la mano izquierda. Lo tomo por la parte superior, sin soltarlo, porque en este momento este hilo ya tiene algunos giros que hicimos inicialmente. Si lo suelto se me va a deshacer. Entonces voy a girar nuevamente, lo paso por debajo, tomo el de arriba, vuelvo y giro los dedos, paso por debajo, tomo el de arriba, nuevamente giro, paso por debajo, tomo el de arriba, y si observamos en la parte superior empieza a hacerse el trenzado. Voy a sacar un poco más la cámara para que lo veamos mejor. Hagamos de cuenta que vamos a iniciar en este momento. Entonces, con nuestro dedo pulgar e índice, voy a girar el hilo, girar, 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 lo paso por debajo, y tomo el de la mano izquierda, sin soltar, vuelvo a girar, 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 a la mano izquierda, nuevamente tomo, girar, girar, paso, girar, y sigo pasando de esta manera, ya lo podemos hacer más rápido. El largo que necesitemos. En este momento, solamente para la explicación, yo lo voy a dejar de este largo y voy a soltar el alfiler que lo tengo en la parte superior. Al soltarlo, inmediatamente, quedan ya nuestros trenzados. Ahí solamente queda cerrar, como deseemos cerrar la pulsera, yo lo voy a cerrar en este momento, la muestra, con un nudo. Pero aquí ya tenemos entonces un entorchado. Este, como lo hicimos, lo hemos hecho con un nudo, perdón, con un hilo que en Colombia se llama hilo terlenca. En México se llama hilo omega. Vamos a hacerlo con el hilo con el cual habitualmente hago el macrame que es con el hilo encerado. Para nuestro ejemplo, voy a utilizar hilo encerado de un milímetro. Vamos a colocar nuevamente a sostener en la parte superior con el alfiler. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Simplemente, entre pulgar y índice, giro y paso por debajo. Exactamente lo mismo. No importa el calibre del hilo, no importa la textura tampoco. Porque si estamos girando, el hilo de todas maneras se va a entorchar. Y el trenzado nos va a quedar igual. Este cordón tan delgado se puede utilizar para la parte final de los collares e incluso para las pulseras. Este es el cordón que yo más utilizo. Si aquí giramos con un nudo, vamos a soltar y podemos apreciar que exactamente es el mismo entorchado. Bueno, ahora vamos al tip que es el que nos interesa aprender. Para nuestro ejemplo, voy a utilizar los hilos en posición horizontal. Voy a sujetar de este lado con un alfiler. Que no se me vaya a soltar. Colocamos los dos hilos en la palma de nuestra mano izquierda. Preferiblemente en la parte inicial donde están nuestros dedos, la punta de nuestros dedos. Y con nuestra mano derecha vamos a presionar con la palma de la mano y vamos girando de esta manera. Giramos, giramos, giramos hasta formar la primera parte. Sostenemos allí y dejamos nuevamente los hilos sin soltarlo. Vamos a que se me enrede un poco sin soltarlos porque se van a encrespar. Los llevamos a la parte delantera y volvemos a girar. Giramos, 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 giramos. Vamos a hacerlo con la cámara un poco más lejos. Entonces mantenemos desde cada vez que giramos aquí. No los suelto porque se me van a desenvolver. Los llevo a la punta de los dedos, separo aquí y nuevamente con el costado de la mano un poco inclinado hacia el centro. Voy a presionar fuertemente y ellos van a girar, a girar, a girar, a girar. Cuantas veces sea necesario. Yo casi siempre utilizo, dependiendo del largo, por cada 20 centímetros yo giro 6 veces. Si yo suelto en este momento el alfiler, inmediatamente el se entorcha solito. Mira, ahí ya queda totalmente listo. Esta es una forma de hacer nuestro cordón más rápido y no se va a desenvolver. Bueno, ahora vamos a hacer un entorchado con 3 hilos para que veamos la diferencia y cómo lo podemos hacer de igual manera. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a utilizar entonces 3 hilos. Como ya sabemos que está en sentido izquierdo, hacia la izquierda, entonces vamos a entorchar. Como les dije, más o menos por 20 centímetros yo hago 6 giros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que no se me deshaga, entonces yo voy a utilizar un gancho de presión, lo voy a colocar en la punta y lo voy a dejar separar de todos los lados para que no se vaya a unir con nosotros. Hago lo mismo con el segundo, 1, 2, 3, 4, hasta completar la misma cantidad. Y nos damos cuenta de que está bien porque al medirlos nos van a quedar iguales, por si de pronto hemos entorchado un poco más o un poco menos. Vamos a hacer nuestro tercer hilo, 1, 2, hasta terminar, 5 y 6. Unimos los hilos que nos hayan quedado del mismo largo, aquí están del mismo largo. Voy a soltar aquí, inmediatamente él intenta entorchar, le vamos a ayudar un poco para que se guíe. Y luego con la presión de los dedos vamos llevando hasta el final para que termine de hacerse el espiral. Si vemos aquí, voy a colocar un poco mejor la cámara, ahí vemos como ha quedado. Entonces simplemente yo termino como desee y queda listo nuestro cordón. Vamos a hacerlo entonces con el hilo encerado a ver que tal nos va. Bueno, aquí voy a utilizar de igual manera hilo encerado de 1 milímetro. Y para nuestro ejemplo vamos a hacerlo entonces con el truquito que hemos visto hace un momento, con la forma del entorchador en horizontal, a ver que tal nos queda el cordón. Ya tengo puestos los hilos aquí, vamos a colocar un alfiler. Este como nos va a quedar un poco más grueso, lo podemos utilizar para pulseras que sean mucho más anchas, porque va a quedar pues acorde al ancho de la pulsera o para también la segunda parte antes de llegar al final del collar o incluso para terminar el collar. Bueno, vamos a colocar nuestro primer hilo, el segundo y el tercero en la mano. Debemos mantener una separación entre ellos para que no se nos vayan a unir. No importa que sea tan grande como les ir colocando ahorita, lo importante es que estén separados. Entonces colocamos nuestra mano, voy a colocar un poquito acá, ahí apretamos y empezamos a girar. Giramos, giramos, si ven por el lado derecho de la cámara, se logra un poco el movimiento de los hilos. Giramos, giramos, acá los uno, pero todavía no he terminado. Nuevamente los separo, los pongo en la palma de mi mano, sin soltarlos porque entonces se nos van a entorchar y eso no lo queremos. Nuevamente, vamos a poner la mano y giramos, 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 todos se están moviendo en el mismo momento. Los unimos, ahora vamos a soltar. Como vemos aquí, hay un hilo que está un poquito más largo que el otro, sencillamente lo saco por un ladito y le hago un pequeño giro adicional hasta igualarlos porque tienen que quedar iguales los hilos. Si hay uno más largo que el otro, nos va a crear una bombita en medio y eso es lo que no queremos. Listo, ya lo tenemos, vamos a soltar el alfiler, inmediatamente el solo se empieza a enrullar. Le ayudamos un poquito con nuestros dedos, presionamos para que le dé una forma más prolija. En este caso voy a hacer aquí un nodito y vamos a ver en cámara cómo nos ha quedado. La verdad es que se ve muy, muy bonito, parece que de verdad lo hubiéramos trenzado, pero ya sabemos nosotros que es un espiral que hemos hecho con nuestros propios dedos. Esta misma técnica la podemos aplicar con más hilos. Vamos a ver entonces cómo quedaría con cuatro hilos. Para nuestro cordón de cuatro hilos he colocado un hilo de cada color para que veamos la forma en que se van entorcheando entre sí y se vea mejor el diseño. De todas maneras, les voy a dejar después de este una imagen donde está en un solo color y para que vean que se puede hacer de varios colores o, como lo voy a mostrar más adelante, en un solo color. Bueno, aquí vamos a separar entonces los hilos un poco, como les dije antes, lo vamos a colocar a más hacia la punta de mis dedos y con el canto de mi mano presiono, giro, 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 giro y sostengo. Separamos entonces con precaución los hilos, los colocamos en la punta separaditos un poco y vamos a entorchar de nuevo hasta crear la presión que necesitamos para crear nuestro corón. Entorchamos de nuevo, entorchamos, entorchamos. Verificamos que el largo sea el mismo. Si nos queda alguno más cortito, estiramos y entorchamos un poco más hasta lograr el largo de todos los hilos. Vamos a soltar aquí. Ahí ya se empieza a entorchar. Le ayudamos un poco también para que quede más firme y recuerden siempre pasar con la yema de los dedos para que presione un poco el entorchado y quede más firme. En este caso yo finalizo con un nudo, pero ya sabemos que hacemos una decoración diferente a nuestro gusto cuando terminemos la labor. Aquí nos queda entonces la muestra del entorchado. Vamos a mirar cómo se queda a un solo color entonces. Este es exactamente en la misma forma que hemos hecho el anterior, pero es con cuatro hilos. Lo podemos hacer con cinco, con seis, con los que queramos. Y el cordón queda muy, muy bonito. Este lo podemos utilizar también para colgante solamente, para colocarle un dije o simplemente para terminar nuestro collar. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Cuéntenme sus inquietudes, cuéntenme qué te les pareció y si han tenido ningún inconveniente para realizar el cordón. Los cordones, porque son tres cordones. Bueno, simplemente me resta agradecerles, que le den like al tutorial, lo compartan y que me den su comentario. Felices nudos y un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!